En mi angustia invoqué a Jehová Clamé a Dios en mis angustias Desde el cielo me escuchaste Palabras hechas sin engaños te entregué Confiada en ti me refugié Guárdame la sombra de tus alas Como la niña de tus ojos Castillo mío y Fortaleza eres tú Dios mío en quien yo confiaré Me entrego por completo yo mi vida a ti Señor Mi esposo, mi familia y mis hijos para ti No existe otro lugar donde los pueda proteger Que tu mando poderosa nadie puede arrebatar Quien yo dios kispichiskamanta Azimiso, unangka ya napacho minifengitu Paimiku yaiskamanta Nguyaipa ushanga, paipa wawataka manata sakinggacho Menyarka niña de tus ojos Paimiku yaiskamanta Háwa manta uyerkangi Manyarka, paipa wawataka, paipa wawataka Me entrego por completo Convivió mi vida a ti Señor Mi esposo, mi familia y mis hijos para ti No existe otro lugar donde los pueda proteger De tu mano poderosa nadie puede arrebatar Siempre te va a dejar Gracias por ver el video.